¡Suscríbete! Se quedó el ecuatoriano de oro, ¿eh? Sí, sí. Ha dado mucha guerra ese nombre por aquí. Muchos juegos, muchos juegos, sí, sí. Inclusive tu familia, que está en Logroño, también dice, vamos, mi ecuatoriano de oro, por ahí te mandan mensajes en medio de la transmisión. Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Futbolísticamente, ¿cómo estás? Estoy volviendo a encontrarme mejor. Después de las dos lesiones que tuve, bueno, las del tobillo me dejó un poco, pues, que había perdido ritmo y volví a cogerlo poco a poco, pero ya voy encontrándome otra vez bien. Y poco a poco, y con la lesión del hombro, pues, bueno, también hubo un par de semanas que no encontraba el juego, pero ya poco a poco, con los entrenos y los partidos, pues, ya ha ido mejor. Y yo creo que las lesiones no tan solo te apartaron del terreno de juego, sino que te hicieron perder tu habitual alegría, porque no eras el Jordan con la chispa de siempre. Sí, al final... Estabas fastidiado. No, fastidiado no se puede decir, sino que el mundo del fútbol es así. Cuando estás en tu mejor momento, pues, nadie sabe lo que te puede pasar, y a la noche o a la mañana, pues, tu situación puede cambiar. Y te tienes que adaptar a esas situaciones, y al final las tienes que aceptar y seguir trabajando. Yo he seguido trabajando y sigo trabajando, y cuando esté la oportunidad, pues, ya se vio el día de la Copa. Cuando regresé al campo también, pues, se me veía que estaba un poco fuera de juego, pero con la confianza del equipo y del míster, pues, bueno, he ido encontrando poco a poco el juego. ¿Y qué te falta para estar al 100%? Obviamente que me hace falta cambiar muchas cosas, coger más ritmo, tener más confianza en mí mismo. Obviamente que ese tiempo, pues, este tiempo lo he perdido un poco por no contar con muchos minutos, pero esto es así, hay que seguir remando, esto es largo, y al final, pues, con trabajo, al final, pues, siempre llega la recompensa. Dicen que por ahí una lesión se cura, pero quedan algunas secuelas en la cabeza. ¿Te quedan a ti esas secuelas o no? No, yo estoy que no me quedan para nada esas secuelas. ¿Sigues yendo con la misma fuerza, con la misma gana, con el mismo ímpetu a buscar una pelota? Sí, 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 siempre. Al final, yo creo que esa fuerza no se tiene que perder, siempre hay que intentarlo y hasta el final. Pero a veces hay que, a veces pecamos de tener precaución y es cuando nos volvemos a lesionar. Claro, 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 porque hay ese temor, ¿no? Claro. Tengo tanto temor de que me pase esto que al final me termina pasando. Sí. ¿Y el equipo cómo lo ves? Yo, la verdad, que hubo una etapa que se había muchas especulaciones de que el equipo no estaba bien, de que con los jugadores que tenemos teníamos que estar aún más arriba de lo que empezábamos, tal. Pero hubo un cambio de chip del equipo que fue a mejor y está yendo cada día a mejor. Y al final, pues con el grupo de humanos que somos dentro del vestuario y entrenando somos muy intensos y al final, pues eso se ha ido notando y el equipo ha ido mejorando día a día, la verdad. Bien. Arrancaron de menos a más, esto lo comentaba inclusive con un compañero tuyo, arrancaron de menos a más, llegaron a un momento importante, consiguieron una racha de victorias y en las últimas dos jornadas, ese segundo tiempo frente al Alcira, que no dejó a nadie conforme, empezando por ustedes, que eran los que más enfadados estaban, y un tropezón frente al LHB o al equipo del Ilicitano, sin querer faltarle el respeto al buen partido que hicieron ellos, por supuesto. ¿Hay que volver a subir? La verdad que esas dos semanas para nosotros fueron un poco, pues sí, fueron muy raras, porque no entendíamos de un 3-0 a que nos empaten el partido y luego la semana siguiente a perder. Entonces fueron unas semanas muy complicadas para nosotros, tanto dentro del vestuario, y se reflejaba creo que un poco en el campo que estábamos, que no estábamos, como salíamos hace tres semanas que salíamos muy enchufados, pero al final esto es así, un día estás bien, otro día estás mal, al final esto es fútbol. Obviamente que esta semana es muy importante para nosotros, esta semana es la importante, porque ya al final tus rivales están acortando puntos, y al final creo que tienes que seguir la línea que seguíamos hace tres semanas, de ir ganando. Y con el triunfo del Villarreal C, en la jornada número 16, y con la derrota del Intercity, el equipo de los hombres de negro, como nos gusta llamarlo, dejó la segunda posición para ocupar la tercera. Ahora está primero Alcoyano, segundo Villarreal C, tercero Intercity. Apretaditos ahí, salvo el Alcoyano que se escapó, que tiene algunos puntos de diferencia, pero ustedes ahora están terceros. Sí, al final, bueno, son circunstancias del fútbol, bajas un poco la intensidad, o pierdes un poco tu fútbol, y los rivales, la oportunidad que tienen, pues la aprovechan. Entonces hay que seguir trabajando, mejorar nuestros errores para que no nos vuelvan a pasar en esta segunda vuelta, en la que se acerca ya, y terminar en la primera vuelta de la mejor manera posible, en las posiciones más altas. Te traslado una pregunta de tribuna, a mí me gusta siempre ser el eslabor entre la tribuna y el equipo. Algunos aficionados, de esos aficionados seguidores, fieles aficionados del Intercity, dicen, lo que pasa es que los muchachos se están distrayendo con la Copa, están pensando mucho en el Athletic Club de Bilbao y se están distrayendo. ¿Puede ser eso posible? No. Al final, la Copa, vamos a ponerle que no es importante para nosotros. Nuestra importancia es... La Copa es un regalo de Navidad. Claro, al final es como un premio de trabajo que hemos hecho el año pasado. De quedar primeros, ganar el playoff, meternos en Copa... Y al final es nuestro premio del trabajo que hicimos el año pasado. No es que estemos pensando en la Copa. Obviamente que la Copa es otra competición y es nuestro premio de ser el equipo que ganó el año pasado todo. Entonces no es que es una distracción que estemos pensando en la Copa. Obviamente que te pones a pensar y dices, juegas contra un Primera. Obviamente te pones a pensar y dices, sí, pues el martes tengo un partido de Copa, un de Primera... Te da esa ilusión de querer jugar ese partido. Esa cosquillita del cuerpo, ¿no? Claro, pero no es que pienses que digas, no, es que me estoy reservando por jugar el partido de Copa, que es importante. Es que no, para nosotros creo que no es tan importante. Nuestros objetivos es ganar la Liga y ascender a segunda B. Esa es la Copa para ustedes, ascender a segunda B. Efectivamente, pero que la gente diga, es que están peleando la Copa, no. La gente tiene que entender que nuestros objetivos es ganar la Liga o estar entre los cuatro primeros, hacer playoff y ganar los playoff y ascender a segunda B. Ahora, Jordán, el domingo, el domingo 15 de diciembre, a las 12 horas, hay que subirse al autobús, hacer unos cuantos kilómetros y enfrentar al Recambios Colón, al club de fútbol Recambios Colón. Un equipo que lo hizo todo bien la temporada pasada, que está en tercera división. Creo que Intercity y Recambios Colón marcaron la diferencia en la temporada 2018-2019. Un equipo que en la tabla de clasificación tiene siete partidos ganados, dos partidos empatados, siete partidos perdidos. Fíjate, igual cantidad de partidos ganados que partidos perdidos. Y un detalle más en lo que respecta a igualdad. 23 goles a favor, 23 goles en contra. ¿Cómo se preparan para ese encuentro contra el buen equipo, muy buen equipo, del club de fútbol Recambios Colón? La verdad que esta semana es muy especial, no especial, es muy importante para nosotros. Ganar y dar ese pasito adelante, porque como sabemos, el año pasado les ganamos en la previa fase de la Copa del Rey, en penaltis, y la verdad que se fueron con ese gusanillo amargo a calla de no habernos ganado, de que, como ya sabemos cómo nos tratan a nosotros, que somos unos mercenarios, entre comillas. Entonces yo creo que ellos van con ganas. Obviamente nosotros estamos trabajando esta semana para sacar el partido adelante, y va a ser un partido muy, muy entretenido, pero también hay que ponerse el mono de trabajo y trabajar muy, muy, muy bien. Sí, hay que sacar el mejor fútbol, pero hay que sudar la camiseta, porque si no lo movemos, la cosa va a estar complicada. Y ellos son un buen equipo que muerden, son un equipo intenso, que no te van a regalar nada, eso ya se sabe. Obviamente, es un equipo que, por lo poco que yo lo he visto, tanto el año pasado, este año no lo he podido ver muchos partidos, pero es un equipo que aprieta muy bien, que son intensos todos sus jugadores, y al final, pues bueno, te encima muy rápido y no te dejan pensar, no te dejan pensar tanto tiempo, están encima tuyo, y al final, pues bueno, hay que sacar nuestro juego, tener nuestro juego, el mejor que tenemos, de jugar rápido, y ser muy verticales, y sacar esos tres puntos, que son muy importantes para nosotros. Me gustó lo que me dijiste, me voy a quedar con esa frase, ascender a, tratar de ascender a segunda vez, para nosotros es la copa. Esa definición me gustó. La verdad es que esto es, es que para mí es la realidad de este equipo, porque si nos ponemos a ver, no es por menospreciar a nadie, pero esa es nuestra plantilla, y somos jugadores, todos somos muy buenos. Los otros equipos también tienen sus jugadores buenos, pero nosotros tenemos jugadores muy, muy, muy buenos, que creo que esta plantilla se merece, creo yo, ascender a segunda vez, por objetivos que se ha venido cumpliendo años anteriores. Lleva tres años de existencia, y los tres años está en un escalón que creo que se merece estar, aunque nos vean como un equipo de mercenarios, de no sé qué, de no sé cuánto, y al final, estamos arriba. Hay muchos comentarios de tribuna, tú sabes, la salsa del fútbol también tiene mucho que ver ahí. Sí, pero a veces, no hay que ser mala persona tampoco en este mundo, porque lo que das, lo recibes también. Entonces yo creo que a veces, tienes que pensar primero antes de hablar, y mirarte a ti mismo, y luego para opinar de los demás. La gente no sabe lo que un jugador está aquí viviendo, tú no sabes lo que le puede pasar por la cabeza a un jugador. ¿Hay frases que duelen? De este equipo, tú no sabes, no sabes lo que ha vivido ese jugador antes de venir aquí. Entonces son cosas que la gente a veces no se pone a pensar, piensan que el mundo del fútbol es bonito, es fácil, voy a un equipo que está puntero, sí, pero tú no sabes lo que pasa en ese jugador, no sabes si ese jugador va a jugar durante todo el año. ¿Cuál es el día a día? Vas a participar, no sabes qué rol va a llevar, tú no sabes, tienes que respetar, es un trabajo más. Y al final pues la gente ve el fútbol como, es una vida muy fácil, del mundo futbolista es muy fácil, y yo creo que no, tú no sabes lo que le puede pasar al futbolista cada día, lo que le pasa dentro de su horario de trabajo, luego cuando se va a casa, tú no sabes lo que le puede estar pasando a ese jugador. Y la soledad cuando estás en casa, y más en jugadores como tú que están lejos de la familia. Obviamente, hay gente que eso no se pone a pensar, se pone en nada, que vives del fútbol ya, pero tú por lo menos vas a tu casa y ves a tu padre en casa o a tus hermanos. Yo voy a mi casa y no veo ni a mi madre ni a mi padre, comparto piso con compañeros que son como en mi familia, pero no veo a mis padres, a mí... Y es algo que es un punto para mí que es muy especial y muy importante, que la gente a veces no lo valora, pero para mí es muy importante. Entonces... Sé perfectamente de lo que estás hablando. Aquí mi familia del Intercity, tanto todos mis compañeros como los demás, el rutillero, delegados, todos mis familias, por ejemplo, porque para mí yo lo veo como un abuelo para mí. Pepito Remoche. Claro, yo lo veo como un abuelo para mí. Toda la gente lo puede ver o hasta él mismo lo puede decir. Siempre lo cojo y le doy un abrazo y un beso, porque lo veo como una persona muy importante. Es bonito lo que acabas de decir. Aparte, Pepe se lo merece porque es un tío muy querible. Jordan, es que me vas a terminar emocionando y voy a cambiar de tema. ¿Sueñas con la selección? Sí, la verdad que sí. Es una... Yo creo que es una espinita clavada que tengo. Te interrumpo y te digo por qué. Porque hablé con Diego Calvo y Diego Calvo sueña con volver a la selección de Costa Rica. Y yo te veo a ti y nunca me sacaste el tema, pero como aprendí a conocerte, el ecuatoriano de oro quiere estar en la selección de Ecuador. La verdad que si es una espinita que la tengo clavada ahí y yo creo que el fútbol me la debe, no sé cuándo se dará, espero que pronto. Pero sí, para mí sería muy especial ir a la selección. Además, siempre lo hablo con Diego. Porque es como mi hermano para mí y él sabe todo, hablamos de todo y la verdad es que siempre nos hemos propuesto llegar a la selección los dos, tanto él como la suya, como yo para mí. ¿Qué tienes que hacer para llegar a la selección? ¿Qué crees tú que tienes que hacer? Yo creo que la verdad es que tengo que hacer mucho. Lo primero, pues... que el equipo consiga todos sus objetivos. Lo segundo... tanto en lo personal, tengo que trabajar mucho más, darme a... como se dice, que mi nombre suene en todos los aspectos. Pero la verdad que ahora mismo no... no me preocupa tanto eso porque prefiero ganar cosas más colectivas que individuales. prefiero tener un palmarés y decir, llevo tres años seguidos pues ascendiendo con un equipo. Que prefiero estar... que llevarme la gloria y decir, bueno, de los tres años, pues... he jugado tantos partidos, he marcado tantos goles, tantas asistencias y quiero que me llame la selección. Para mí no sería tan emotivo eso. Para mí sería tan emotivo decir, mira, de los tres años he ascendido tres años seguidos con mi equipo y creo que me he hecho un nombre para tener un llamado a la selección. Cuando juegues en la selección que vas a jugar... Sí. Quiero dos entradas para verte. Hecho. ¿Está hecho? Sí. Hecho. Además no pediré dos entradas, pediría un montón de entradas para que vayan todo el mundo a verme, la verdad. Porque la verdad, yo tengo muchos amigos en la selección. Cuando vino a jugar aquí a Elche con Argentina, tengo muchísimos amigos que juegan en la selección y en su día, pues la hablamos, porque al final, como el mundo sabe, mi chacepo de Madrid, pues sonó mucho. Pero no se dio la posibilidad de ir a la selección y me dijeron, pero ¿por qué no te han llamado? Y me dijeron, bueno, tú sabes cómo es el mundo del fútbol. Al final, pues no suena tanto tu nombre, pues no te llaman. Y si no ven en tu currículo lo que has conseguido, pues tampoco ves como la última pieza del puzzle. Y la verdad es que ahora mismo no es que me tenga tan preocupado el tema de la selección. Prefiero estar aquí al 100% con el equipo y entregarlo todo y conseguir muchas cosas con este equipo. Te voy a ver en la selección. Jordan, el ecuatoriano de oro, futuro jugador de la selección de Ecuador. Gracias. Adiós. Adiós.